Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. En un momento en que China está en la cresta de la ola con su coche eléctrico, aparece otro país asiático, Vietnam, y lo hace con coches que pueden darle mucha guerra y mucha competencia al coche chino Chachi. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Pues mira por dónde, en un momento en que China estaba diciendo mira que bien, no pueden competir con lo que tengo, Europa no puede competir, América tampoco puede hacerlo, soy el rey del mambo, y en ese momento pues aparece Vietnam con su marca Vinfast. Esta marca pues bueno, recuerda un poco al producto chino, en el sentido de que ofrece más por menos, buena relación calidad-precio, y a partir de ahí pues tenemos como quien dice otra marca más, pero que no es china en este caso, sino que es vietnamita, y viene de la mano de la persona más rica de Vietnam, Phan Nat Bong. Es una persona que se ha propuesto tener una primera marca vietnamita a nivel internacional, y bueno, va por el camino de conseguirlo, porque desde luego, y como digo, está consiguiendo un producto de buena calidad-precio, que es en definitiva de lo que se trata, y en este caso pues producto de moda, un coche eléctrico, ni más ni menos, bueno, uno no, o sea, una marca de coches eléctricos. Lo que pasa que de los modelos que tenemos aquí, que estamos barajando, hay uno en concreto que es el que realmente se convierte en el caramelito, es un caramelito, es un caramelito, es el Vinfast 3, es el coche que yo creo que va a triunfar, y desde luego ya lo ha hecho en Vietnam, ha arrancado en Vietnam con 30.000 pedidos, a las 66 horas de haber abierto reservas, ni más ni menos. Es un coche que como digo es un caramelito, lo ves y te encaprichas, pero te encaprichas porque dices, uy que pequeñito, y si fuera barato, pero es que en este caso es barato, que es lo que siempre echamos de menos cuando vemos este tipo de cosas. Vamos a ver, se trata de un coche que dentro de su diseño pequeñito, como digo, es un coche urbano, no cabe duda, 3,19 de largo, fíjate, es una cosita urbana, pequeñito, pero sin embargo con un diseño que recuerda lo que es un 4x4, así cuadradete y tal, lo dicho, lo ves y te parece un juguetito, dices, yo quiero eso. Bueno, pues la motorización nos da 43 caballos, ese motor de potencia. 43 caballos efectivamente es muy poca cosa, pero es lo que estamos diciendo, que es un cochecito pequeño, urbano, pues como estas veces que hablamos aquí de cualquier otro coche, y luego me contestáis, esto está bien como segundo coche para entrar en ciudades, ciudades como Madrid, por ejemplo, que ahora mismo ya no se puede entrar si no es con un eléctrico, no se puede aparcar porque está prohibido, así que con una cosita de estas puedes entrar como segundo coche, pues te vale, y para el resto de cosas pues tienes ahí el otro, el de combustión. Bueno, pues 43 caballos, como digo, esto no es un cuadriciclo, 43 caballos, yo me acuerdo en los años 80, me movía con un 8,5, con un 850, por aquellos principios de los 80, y aquello pues en bajada se ponía en 120, 130, va, de aguja, de aguja de velocímetro, luego en la práctica vete a saber si serían 110 o qué, pero tenía una potencia similar, por ahí andaba, 47 caballos, creo que eran o algo similar, así que estamos hablando aquí de un coche, no de un cuadriciclo, y en cuanto a la batería, estamos hablando de una batería tan ridícula como 18,6 kilovatios hora, sí, ridículo, lo suficiente como para entregar 210 kilómetros en ciclo net, esto quiere decir que si lo traducimos al WLTP, en la práctica seguro que a los 200 kilómetros no va a llegar, vuelvo a repetir, estamos hablando de un juguetito, que si en este caso lo han dimensionado bien calidad-precio, que es lo que nos interesa, pues esos 200 kilómetros, aunque sean algo escasos, si realmente estás pagando lo que compras, puede estar interesante, vale, pues entonces, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? En principio ya sabes, vamos a ver el precio que maneja en Vietnam, obviamente cuando entre aquí, pues la cosa será distinta, desde luego, BIMFAST ya intentó, bueno, ya intentó, ya tenía proyectado penetrar tanto en Estados Unidos como en Europa, el año pasado, y lo hizo, entró en Estados Unidos, lo que ocurre que las autoridades de seguridad emitieron comunicados al respecto de fallos en seguridad, y en este caso, BIMFAST lo que hizo fue adelantarse para no embadurnar la marca, y retiró voluntariamente todo el producto, parece ser que el tipo de fallo que tenía era casi todo de software, entonces ha estado con ello, lo ha estado corrigiendo, y ahora, entre medio año y un año más tarde, pues una vez corregido, vuelve otra vez a la operación expansión, expansión a Europa y a Estados Unidos, hasta el punto de que parece ser que en un par de meses pretende entrar en la Unión Europea, lo que pasa es que solamente en tres países ahora mismo, Francia, Alemania, Países Bajos, si vives en uno de estos tres sitios, pues mira que bien, porque entrará, no solamente con el VF3, sino también con el VF8, también con el VF9, con el VF6, y finalmente con el esperado VF3, ese caramelito que todos estamos esperando ver, y que llegados a este punto, solo nos falta saber su precio. Bueno, pues el precio del caramelito, del VF3, es de, al cambio, 11.900 euros. Efectivamente, no lo están regalando, pero ahora vamos a lo que vamos. A mí no me parece que sea un cuadriciclo. O sea, un coche de 43 caballos de potencia, yo creo que se pone bien a 100-110 aproximadamente, por ahí deben dar la cosa. Y por otra parte, 200 kilómetros aproximadamente de autonomía. Para mí esto no es un cuadriciclo. Quiere decirse que si cuando entrara aquí, siguiéramos con esas ayudas, con ese VF3 que tenemos en España, por ejemplo, o los planes que haya en otros países, pues seguramente resultara más que interesante. 11.900 estamos diciendo. Pero es que hay una segunda opción, y es comprarlo sin batería, en cuyo caso la batería sería de alquiler. Y el precio sería, en este caso, de 8.620 euros. Ni más ni menos. Imagínate, un coche eléctrico por 8.620. ¿A partir de aquí? Pues a partir de aquí, mira, está claro. Está claro que si eso entra aquí, no va a costar eso. Pero también te digo, ¿qué le van a colgar aranceles? Si vale, ¿cuánto? ¿De 20%? Por ejemplo, imagínate que fuera un 20% de 11.900, hemos dicho. Es que sumamos ahí menos de 1.200 euros. Es que nos estamos yendo a 13.100. Poca cosa, 13.000 y algo. En ese caso, imagínate que en ese momento tenemos el Moves 3 aquí en España, por ejemplo, y en tu país lo que proceda, y que restamos ahí esos 7.000 euros. Repito, es que yo creo que esto no es un cuadriciclo y creo que aquí se debería poder aplicar el Moves 3 o las ayudas en cuestión. Yo creo. ¿A ti qué te parece? Porque, desde luego, yo tampoco estoy seguro. O sea, siempre pasa algo, ¿no? Cuando entra algo demasiado barato, no sé, nos han acostumbrado a que no puede ser. Así que, de acuerdo, no voy a pecar de ingenuo. Algo se sacarán de la chistera. Pero repito, ¿qué se puede sacar? Arancel del 20% se queda en 13.000 y poco. Es que le restamos los 7.000 del Moves 3 y eso se queda en 6.000 euros. Y entonces, amigo mío, pues sí tendríamos un cochecillo que efectivamente tiene una batería ridícula, una autonomía ridícula, pero como segundo coche para ir a la compra, para ir a hacer tus cosas al centro de la ciudad y poder aparcar, pues tienes un aparato en el que moverte y entrar al centro de tu ciudad. En este caso, sí, por fin estaríamos hablando de una cosa, de un cochecillo eléctrico que sí serviría como segundo coche. Bueno, pues en cuanto al VF8, 9, 6, todo eso, sí, seguro que serán muy bonitos, lo que tú quieras. Pero el caramelito es este, el VF3. Vamos a ver en qué queda esto. De momento, pudiera ser que en dos meses lo estemos viendo por Europa, solamente en esos tres países que hemos dicho, pero no se hará esperar mucho más. probablemente a fin de año, probablemente a principio de 2025, ya estuviéramos viendo el caramelito por estas calles de tu ciudad. ¿Qué te parece? ¿Te quedas con las ganas? ¿Te has mirado la cartera a ver si puedes? A lo mejor sí, ¿no? Porque hay que reconocer que es verlo y hay algo, hay algo que te dice por qué no. Bueno, pues como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso programa maravilloso programa y decirte si acabas de llegar a este canal pues no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.